Y ojalá venga y revalide lo hecho A usted le genera dudas, Arce Ojalá venga y revalide lo hecho en una única temporada Ojalá me tape la boca Espero que alguien pida disculpas públicas hoy Espero que pida disculpas públicas El flu, el flu Porque ayer en esta mesa Alguien dijo que Liga no debería presentarse Yo no dije eso Deja de inventarte cosas hermano Deja de vender cosas que no he dicho Y tuvo el tupé de decir Ya los voy a ver mañana aquí Ya los voy a ver mañana aquí con el resultado Ya van a ver Espero que les pida disculpas públicas a la gente de Quito Nada más Hay que esperar si Liga sigue representando esa forma de jugar Hay que ver cómo se trata Yo dije algo y me parece que mi fútbol No lo dijo pero lo quiere decir Yo creo que ese es un jugador interesante Pero Pero a mi me parece que igual estamos hablando del próximo No sé Pero tú sabes que Arce tiene más goles que Castelli Sí, está bien Pero ¿por qué tenemos que tener la comparación con el otro? Porque cuando llegó Castelli Hiciste hasta con razón Porque yo lo apoyé Un gran programa Cállate estúpido Porque cuando hablaste de Castelli Dijiste que era un gran refuerzo y yo estoy contigo Que viene alguien que prácticamente Que prácticamente tiene más números Con calma, por favor Sí ¿Te parece que hay que calma? ¿Vos era una vista entrando en esa comparación? ¿Lo tatuaste? ¿Lo tatuaste? No voy a cotearte a ti, animal Ayer jugó 15 minutos Y ahí le tengo ¿Jugó 15 minutos? La uno Ya, 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 ya ¿Lo tatuaste? ¿Lo tatuaste? Estuvo 15 minutos y apareció una vez Y bueno, fue el gol Se jugó la primer final de la Recopa ayer Y bueno, Liga para sorpresa mía, debo decirlo Sobre todo por el funcionamiento, el cambio de entrenador Pero la verdad que la intensidad fue la misma Me atrevería a decir que más Que sube el día Que sube el día Mereció una ventaja un poco más amplia Para irse a Brasil un poco más tranquilo Digamos, no sé si se puede decir tranquilo ir a jugar a Brasil Pero al menos sí consiguieron una ventaja Por lo que se reflejó en el campo de juego Lamentablemente no pudo tener esa eficacia en el área brasileña Pero bueno, ganó, que es lo más importante Puntos altos en Piovi, AD AD que debe ser uno de los mejores entrenes No solamente de la Liga Pro Si no de Sudamérica Zambrano Y González y Zambrano Los dos chicos, la verdad que tiene Ahí Liga de Quito tiene dos perlas Dos perlas Liga de Quito González sobre todo juega A mí me llama mucho la atención los jugadores Que juegan este tipo de partidos Estas finales Como si estuvieran en el patio de su casa Me llama mucho la atención con la personalidad Que encaran estos partidos Así que Gran futuro para Sebastián González Para Zambrano también Así que bueno Y después Liga Deportiva Universitaria de Quito Saca un buen resultado Complicado en el partido Para mí fue mucho más que Fluminense Pero el resultado fue muy apretado Y cuestionado también por parte de los brasileños Especialmente este muchacho ¿Cómo se llama? Luis Fabiano Melo, Felipe Melo Que salió pero Capitán Enojado Votó la rueda de prensa Que le han robado el partido Resulta que a él Él habla de que le robaron el partido Pero él no habla de la mano que metió Que era penal Entonces hay tantas cosas Pero bueno Y como es una radio a nivel nacional Hay que escuchar También en un momento determinado Y ponderar lo que sucede Con otros equipos de público Bueno Me ratifico en eso Querido Flaquito Me ratifico en que Para eso está la radio Redonda Quito Que cierran Y engloban también Equipos de la capital De todos los ecuatorianos Porque acá en Barcelona hay Emelec Y si no hay Barcelona y Emelec No hay nada No, pero dale un espacio De respeto A Liga de Quito De 10 minutos pues Yo no te estoy diciendo Que hables de Liga de Quito Ni te estoy diciendo Que hables de nacional Dale un espacio de respeto A un Por lo menos 10 minutos Esta es una radio nacional No es una radio de cacerío No es una radio de pueblo Para decir Solamente nos circunscribimos Hablar solamente de esto Aquí Por eso vuelvo y repito Aquí mayoritariamente Se habla de Barcelona Y está muy bien Porque se tiene que hablar De Barcelona Que es el que rompe Lo que tiene que ver Con la audiencia Y con la popularidad Pero llega un momento determinado Que si debe de haber Un espacio para Emelec Que si debe de haber Un espacio para otros equipos También Un espacio No estoy hablando De todo el programa Casi no pude ver Tu huevada de partido Después Pero alcancé a ver Los últimos minutos Y yo no sé Con qué descaro Me puedes escribir Cuando te regalaron El partido Con un gol En flagrante Posición adelantada Un offside Clarísimo Por Dios santo Y todavía Esa huevada Celebras Por Dios Y como siempre Aprovechando La ventaja De la altura Ya cogiendo Muerto Y desgastado Al rival Esos Pobres Fluminenses No sabían Cómo rodaba La pelota Que en la altura Rueda más rápido No sabían Controlarla No podían Patearla Se les iba Porque claro En la altura Es jodido Y sumémosle a eso Que los brasileños Son más sopas Para jugar en la altura Pero bueno Ya te crees campeona Por un golcito Que hijo de puta Relaja la raza Reinita de locas Que todavía falta La revancha Ya te crees campeona Y después Liga Que era un contexto Mucho más difícil Contra un Fluminense Que a mí me decepcionó Ayer Fluminense Creo que tiene mérito Liga Mucho mérito Liga En lo mal que jugó Fluminense Un Fluminense Que lo conocemos Más allá de su salida Parece Guayaquil City Porque era una salida Improductiva Insistente salida Yo vi que Joanita Calderón Por ejemplo decía Se valoran a los equipos Yo no valoro Cuando no te sale No Igual yo creo Insisto que fue virtud De Liga Porque ayer A ver Fluminense salía jugando Felipe Melo Algún pase filtraba Pero cuando llegaba A la zona de Ganso La zona de Keno Estaba encima de Estaba encima Pio Yo te decía Que tenía dudas De la presión de Liga Y la verdad Que ayer lo vi presionando bien Hasta Oscar Zambrano Presionó Primera vez en mi vida Que lo veo presionando Tan adelante Entonces el plan salió Después evidentemente Falta mucho rodaje Creo que falta calidad En la banda derecha El Choclo Quintero Para mí hizo un partido Malísimo En finalización de jugadas Es lo de siempre Con el Choclo Pasa a la mitad de la cancha Y tira el centro A donde sea A Climo y a Gaby Les gusta eso A mí me parece Que es un lateral deficiente No me sirve Que pase a la mitad de la cancha Y tire centros malos Y Estupiñán tampoco Si se los va a tirar a Arce Yo confío más en Arce Lastimosamente Estrada Tenía la cabeza ayer ovalada Porque ayer Estrada Creo igual que Necesita sumar recursos Esto ya más del entrenador Recursos colectivos Para que no todo Termine en centros Desde la derecha Si no vamos una vez Y el otro cambiamos A la otra banda Y generamos espacio Sí porque realmente Fueron dos fórmulas de Liga Los remates de larga distancia Y los centros del Choclo ¿Cuántos chances tiene Liga En Brasil? ¿Cuántos son los verdaderos chances De Liga en Brasil? Para ti dijiste No porque este es muy difícil No para mí es muy difícil Yo quería expresar Un comentario del partido de hoy Primero Alguno no Fue el hecho del día Pero alguno A ver ¿Y qué quieres? Te quedas porque no hablamos Ahora te quedas porque hablamos Eres el rey La verdad es que no hay verga Que le calce bien No eres el perro del hortelano No eres el quijón No hay huevo Que le calce bien El don quijón Es la gata de Angora Así es No hay verga Que le calce bien Hay dos cosas que me impresionaron De ese partido A mí me gustó el partido Partido intenso Partido bien jugado Un buen triunfo de Liga Me impresionaron dos cosas Incluso que La una está correlacionada Con la otra En ambos equipos La presión alta de Liga Casi todo el partido Liga jugaba arriba Marcaba arriba Presionaba arriba Ahogó de entrada Y de entrada Intermedio y salida No es fácil presionar Todo el tiempo Y diga Que sale con la pelota Que se equivoca y sale Y lo otro Y Fluminense Siempre saliendo La audacia Salía jugando A mí me impresionó Eso también Fluminense Es un equipo Con toque En espacio corto Muy preciso Y además Hasta desafiante Porque Incluso cuando había El saque de gol Se acaban tocando La pelota dentro del área Ahora con la nueva Rehabilitación A pesar de la presión Del rival Cuando hablas de esa casta Esa jerarquía Que tanto se menciona Muchas veces dice Es que esa casta Y esa jerarquía La tenían ciertos jugadores Pero aquí es cuando Te das cuenta Que es el club Y el momento que sales A jugar En ese estadio Todo eso ahí Todo eso ahí Todo eso Esteban Pero eso lo absorbe Y lo asumen Jugadores que a las finales No tienen por qué Tener esa casta Y no haberla tenido Por eso Pero es cuando llegan al club Que es algo que sí Hay quienes lo leen bien Y después lo ven en cancha Escuchamos la cosa Porque quiero tanto Te viña a ver Porque te quiero Tanto Te viña a ver Te viña a ver ¡Gracias!